Para los amantes de la aventura y la adrenalina, esta semana les traemos una excelente opción para disfrutar de la naturaleza en combinación con un deporte extremo. En la comunidad de Zapotal de San Pedro se encuentra la finca Agro San Miguel, donde los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de actividades en armonía con la naturaleza. Entre las cuales están las caminatas por los senderos para admirar las siete cataratas que alberga el lugar, caminata en unas majestuosas cavernas cercanas a un acueducto y el máximo atractivo que es practicar rapel. Bueno, nosotros hace como 30 años habíamos comprado esta finca y siempre habíamos tenido la idea de hacer algo turístico porque se prestaba para eso, pero lo económico es lo que uno siempre ha estado limitado. Y entonces hace como cinco años entre los hermanos y los godines ya nos decidimos iniciar y iniciamos primero con la casita que era ahí mismo se atendía a la gente y se le daba la alimentación y era un poco incómodo, entonces ya no nos dio la idea de hacer lo que era el restaurante. El rapel se lleva a cabo en cinco de las siete cataratas. La primera de ellas tiene una altura de seis metros hasta llegar a la quinta que tiene una altura de 75 metros. Esta actividad extrema consiste en descender por la catarata atado con una soga especial y un arnés. El equipo de Sin Límites también quiso vivir la experiencia de practicar rapel. La primera de ellas tiene que ser de la la camisa, la otra de las patas. La primera de ellas tiene que ser de las patas. Son 5 cataratas, el rapel se empieza a hacer en una pequeñita como de 6-7 metros para que la gente vaya agarrando ánimo porque hay muchos que les da nervios y de ahí va subiendo el nivel entre 12, 15 y 20 metros. La última es como de 20 metros, las últimas dos son las más altitas. Y cabe mencionar que es una actividad muy segura, ya que en el lugar cuentan con equipo especializado y sus guías son certificados para la práctica de esta actividad. Los tours aquí son de mi hermana Marta, Guillermo y mi esposo Maynor. Nosotros hemos recibido capacitaciones por medio de Lina, nos han estado dando cursos y tenemos certificados guías. Ahora vemos 5 guías certificados en lo que es el rapel y todo para que la gente no tenga miedo, pueden venir. Y tranquilamente aquí hasta el momento, gracias a Dios no ha habido ningún accidente ni nada que lamentar. Y entonces tenemos todos los permisos, estamos al día con los permisos y tenemos una póliza también para la persona que haga el rapel. Y luego de tanta adrenalina, los visitantes pueden degustar un delicioso almuerzo, ya que cuentan con servicio de restaurante. Bueno, nosotros tenemos una casa equipada para 14 personas, con lo que es ropa de cama y se le daban. Y también se le ofrece el servicio de restaurante. Aquí normalmente vienen grupos y se llegan sábado en la tarde y se les da la cena, otro día el desayuno y se hacen la gira, sea caminata o el rapel y el almuerzo y un café en la tarde, así más o menos eso. Bueno, la reservación es con Marta, mi hermana, ella vive ahí en Villa Ligia y entonces le brindamos el número de teléfono de ella, el 2771-4119 y ella le da toda la información y les ofrece los paquetes a como lo quieran. Así que aprovechen y atrévanse a disfrutar de una aventura sin igual. ¡Gracias!